Música Que tal si me presentas a tu nuevo amor Para decirle como debe de besarte Que tal si me presentas a tu nuevo amor Para explicarle como debe acariciarte Que sepa que me diste lo mejor de ti Que ni en cien años podrán mis huellas borrarse De tus labios, de tu cuerpo y de tu corazón Que no podrás jamás amarle Que sepa que cuando estás con él Solamente le estás prestando el cuerpo Que nunca le podrás decir te quiero Porque en tu alma sigue vivo mi recuerdo Y si no quieres presentarme a tu nuevo amor Entonces tú explícale lo nuestro Para que entienda cuando te mire llorando Que estás con él Pero no olvidas al maestro Que sepa que cuando estás con él Que sepa que cuando estás con él Solamente le estás prestando el cuerpo Que nunca le podrás decir te quiero Que nunca le podrás decir te quiero Porque en tu alma sigue vivo mi recuerdo Y si no quieres presentarme a tu nuevo amor Entonces tú explícale lo nuestro Para que entienda cuando te mire llorando Que estás con él Pero no olvidas al maestro Pero no olvidas al maestro No olvidas al maestro No olvidas al maestro